Hola a todos, soy Álvaro Serrano de Primero DAO y en este segundo videotutorial de programación en Java os voy a enseñar la diferencia entre Arrays y ArrayList. Bueno, en primer lugar tendría que aclarar un poco el concepto de las colecciones, que es de donde vamos a partir. Las colecciones son estructuras de datos de tipo dinámico en las que se pueden ir almacenando elementos o objetos de forma secuencial, de forma dinámica, es decir, que a diferencia de los Arrays no tienen un tamaño fijo. Esa es la principal diferencia entre un Array y un ArrayList. Si os hago un ejemplo en código lo vais a ver mejor. Por ejemplo, si declaro un Array, tengo que especificar primero el tipo de dato primitivo con el cual voy a almacenar datos en ese Array. Vale, esa sería una de las diferencias. Para declarar un Array hay que especificar siempre un tipo de dato primitivo, ya que el ArrayList puede almacenar o bien tipos de datos primitivos o objetos. El ArrayList, en cambio, sólo almacena objetos. Por ejemplo, si yo creo un ArrayList nuevo, lo único que va a reconocer son objetos. Ahora lo que voy a hacer es usar un método para añadir nuevos elementos al ArrayList. Ya que, como sabréis podéis fijar, los ArrayList derivan de una clase. De una clase que se encuentran en el paquete java.util. Los Arrays no. Los Arrays son un tipo de variables que almacenan otras variables. Los ArrayList, en cambio, son estructuras de datos de tipo dinámico que derivan de una clase y, por tanto, tienen métodos propios. Para poder agregar ahora elementos nuevos a ese ArrayList, utilizaría el método app. Y, al ser una estructura de datos que almacena objetos, puedo almacenar objetos de cualquier tipo. Y, al ser uno de los Cônginist. Y, al ser uno de los Cônginist. En cambio, puedes ir a ese ArrayList. T Jupín, leitos de este ArrayList. Al introducir tipos de datos primitivos en una ArrayList, al ser una estructura de datos que solo almacena objetos, lo que se hace es crear un envoltorio para convertir ese dato primitivo en un objeto. Eso es lo que se conoce como autoboxing, que aquí, utilizando el método add, se hace de forma automática. Si yo quisiera, por ejemplo, que este ArrayList solo contuviera objetos que fueran envoltorios de números enteros, tendría que especificar en la declaración el nombre de la clase del envoltorio de ese tipo de datos primitivos. Es conveniente dejar aclarar esto de las clases de los envoltorios, ya que hay casos como por ejemplo el de integer, que hay que especificarlo de esta forma, con su nombre completo, integer. Es decir, si pongo aquí int, esto no va a funcionar, ya que int es una palabra reservada para crear un tipo de variable, no un nombre de una clase. Como podéis comprobar, al crearlo de tipo integer, los elementos que he añadido, que no son envoltorios de la clase integer, no me los da por válido. Aquí hay un string, aquí hay un boolean y no me lo admite. Igual que lo he hecho con un envoltorio de un tipo de dato primitivo, lo puedo hacer con cualquier clase que yo haya diseñado que la necesite para un programa. Por ejemplo, aquí tengo la clase jugador de uno de mis proyectos de entorno gráfico. Y si yo quisiera crear un ArrayList de jugadores, porque a mi me fuera más conveniente utilizarlo de esa forma, en el tipo de dato, el tipo de objeto del que quiero que se cree el ArrayList, lo especifico. Y luego al añadir nuevos elementos tengo que tener en cuenta el tipo de objeto del cual estoy creando el ArrayList. A la hora de recorrerlo, por ejemplo, un ArrayList es mucho más sencillo de manejar que un ArrayList, en el sentido de que si hago un System OpenLn del ArrayList que he creado, automáticamente me utiliza el método ToString para mostrarme por pantalla todos los elementos de ese ArrayList con tan solo especificar el nombre de la referencia a la colección. Sin embargo, esto, como sabréis, con un Array normal no lo puedo hacer. Si quiero ver los valores de un ArrayList, tengo que especificar la posición que quiero ver. Con esto entraríamos ya en el campo de recorrer los ArrayList. Tengo aquí un código de ejemplo en el que se ven varias formas de hacerlo. Aquí, por ejemplo, este código utiliza el listiterador. El iterador es otra clase que vuelca los valores y utiliza los objetos de ese ArrayList y utiliza una serie de métodos específicos para recorrerlos. Y con un bucle while se pueden ir viendo esos valores. Si yo, por ejemplo, ejecuto este programa, me recorre automáticamente el ArrayList haciendo uso de esa clase, de la clase listiterator. Luego también, mediante un bucle for mejorado, se puede también acceder a los elementos de ese ArrayList y hacer modificaciones o realizar acciones concretas. En este caso, por ejemplo, para hacer la suma y la media de los elementos del ArrayList, utiliza el for mejorado creando una variable auxiliar del tipo de objeto del ArrayList, que sería integer, y en el for mejorado lo que se hace es que se dice que cada elemento que va pasando del ArrayList se va volcando en esta variable auxiliar. Y lo que se hace aquí es almacenar la suma en otra variable y después se muestra, junto con la media, que para hacer la media se utiliza el método size, que lo que hace es especificar el tamaño, el número de elementos que tiene el ArrayList. Al ser una estructura de tipo dinámico, no podemos fijarla en la declaración ni en la inicialización, a diferencia de los Arrays. En el caso de los Arrays, recordad que al ser un tipo de variable, lo que se utilizaba era una propiedad, un campo llamado length, pero los ArrayList, al ser una clase, tienen sus propios métodos. Igual que el add para añadir nuevos, o el size para especificar el tamaño, pues hay muchos métodos más como el remove para eliminar, o un método getDeset para obtener e introducir nuevos elementos, o el indexOf para buscar elementos concretos por posición. En definitiva es mucho más completo y más versátil que los Arrays. Depende también del caso en el que se vaya a usar, del tipo de programa que estamos haciendo. Así que en definitiva esta sería la gran diferencia entre los ArrayList, recordad que son estructuras de datos de tipo dinámico, que almacenan siempre objetos, y trabajan con métodos, y tienen también diversos modos de recorrido. Se pueden utilizar for mejorado, también se puede utilizar el bucle for normal, o valerse de otras clases como el iterator o el leasiterator. Y los Arrays en cambio son de tipo estático, una vez que se declaran, se especifica un tamaño fijo que no se puede modificar. Y hay que especificar también un tipo de dato primitivo o de objeto, del cual se van a almacenar los valores dentro de ese Array. También por ejemplo en un ArrayList se puede especificar tipo genérico. Pero eso sería, en concreto sería la gran diferencia entre uno y otro. El acceso dinámico y el tratamiento de objetos. Y eso es todo. Hasta el siguiente videotutorial.